Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo estáis creído en el título y cómo podréis volver a ver en vuestras pantallas en el día de hoy? Buen amigo, nueva receta, nueva receta mexicana en este caso Agárranos bien los pantalones mis hermanos Porque vamos a ver, ni más ni menos que unas verdaderas enchiladas mexicanas tradicionales O a mi entender unas enchiladas de pollito, de pollo con salsa roja Que os parezco, espero que lo disfrutéis mis papirrines Ahora mismo os voy a empezar a ver Como piel, espacito de chica Aunque yo os adelanto que es un tantito pantalones Que hemos hecho en los otros días Que si no las habéis visto aún, pues por aquí os voy a dejar unas trocetitas Para que vayáis a echarlas un vistazo Porque os vais a chupar los dedos de tal manera que no me vais a venir a dar a la cara Que no, es porque hay que ver que nada Bueno, un nuevo video más, en la continuación Ya está por aquí, mi novia, mi esposo, mi hija A partir de ahora, en el año... Si, me voy a dejar un poco de agua para poderlasar, si tengo el agua para comer la carne ¿Estamos en lo cierto o no, Mone? Si ¿Estamos en lo correcto? Venga, os lo voy a enseñar ¿Cómo podéis observar por aquí? Se necesita Mone y se está poniendo al fuego tanto para hervir ¡Ay, qué bonito para mí este! Y lo tenemos por aquí ya lo mismo. Tomates, etc. Todo lo que lleve la salsa. Y por aquí vamos a poner la carne de pollo, en este caso. Que la tenemos por aquí. Nosotros hemos cogido una parte del pollo bastante magra. La pechuga. Que es lo que se suele poner en esta receta. Pechuguita que la ponemos a hervir. ¿Por qué? Un cuartito de cebolla. Dos ojos. Y sal. Un poquitito de sal. Un puñado grande. Que baja. Pues yo creo que en diez o quince minutos estaría lista. Vale, de todas formas, esto también lo podéis ver al ojo. De vez en cuando, como cada cinco o seis minutitos, pues vais pinchando. Y hasta que esté, digamos, que se deshebra, ¿no? Como decís vosotros, que me habéis corregido. Por cierto, muy bien corregido. Porque no se deshace, se deshira, es se deshebra. Grande. Explícanos exactamente qué lleva esta salsa, ¿vale? Como podéis ver, es muy parecida a la de vosotros. Sí. Si consiguen chiles secos. Salsa, sí. Vale, por aquí tenemos... Los jitomates. Los jitomates. Un cuartito de cebolla. Vale. Un ajo. Dos chiles secos. Guajillos o ñoras, ¿no? Sí. Este es comino, es poquito, porque es muy potente. Y tomillo y orégano. Vale, me estabas comentando, Ereti, o cómo se hace. Exactamente. ¿Qué primero hay que poner a cocer? Los pimientos. Como esto es salsa y nos interesa que esté cocinada, porque luego va a parte del pollo, pues entonces primero echamos los chiles. Vale. Para que, digamos, cojan como otro día carne, ¿no? Sí, cocinen. Eso es. Vamos a dejarlos solos por cinco minutos, y pasados esos cinco minutos añadimos el resto de ingredientes. Mira, ya está soltando ese color tan rojizo, tan curioso en la salsa, ¿no? Fijaros cómo el agua se va poniendo de ese color tan característico. Y a partir de cuando pasen cinco minutos echamos jitomates, cebolla, ajo y especias. ¿Correcto? Correcto. ¿Sí? No, no. Una imperfecta Dicho江u, Chosito chile張oso. La coke he encontrado con estas 20 a 10. Sí, brava, eh. Concernando con sabor. Ahí tenemos todo ya... Y esto, ¿Cuánto tiempo se llama que hay que dejarlo? Emmanuel Montero 5 min? Mostro a 24 o 26 minutos dienas. Queれて la vegeta, la達 Escalade, yака, el sabor... Y, a continuación, habrá que pasar algo seguro que a partir, ¿no? Sí, eso es. Como podéis comer, lo tenemos ya bien remojadito, bien cocido. Vamos a pasar a echarlo a la Thermomix y triturado. ¿El caldo de todo eso también hay que incorporarlo? No. Vamos a utilizar caldo de pollo, de cocer el pollo. Eso es que lo tenemos por aquí. Este caldito, que es el propio agua donde se ha cocido el pollo, vamos a incorporarlo a continuación. Y triturados, bien triturados, que tienen bien sopita, bien suave, máxima potencia. Aquí tenemos el resultado de haber picado absolutamente todo. A continuación, vamos a pasarlo a cocinar, como podéis comer, por aquí tenemos ya un poquito de aceite de oliva para cocinar la salsa. Y lo vamos a colar, ¿verdad, amor? Sí. Porque a nosotros, personalmente, no nos gusta encontrarnos pieles, ni nada, por el estilo. Pero nosotros somos una roqueta que sí que lo hagan. Para ellos está bien. No, no, no está bastante. Sí, que ya es de mal gusto. Para ellos está bien, que no te hagan todo, ¿no? Que tiene que quedar como por aquí encima, solo como la steffi, que se queda como una masa seco, 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 seco. Pero este, pues para ellos se vea de sabores, no sin enchilarse, no sé qué típicas, que me hagan así. Los tacos el otro domingo, pero la verdad que también tiene muy, muy, muy buena piel, ¿eh? Los tacos estaban a gran nivel, tengo que decirlo, ¿eh? Vale, como podéis probar, es ese aspecto. Que tiene que tener, como decimos el otro día, una especie de pasta que se queda como de toda la piel y todos los, entre comillas, residuos. Los pellejos. A esto hay que añadirle ahora un poquito de cilantro, que lo ponemos por aquí, lo vamos a cortar ahora mismo. ¿Cilantro? De vivo y en directo. Esto ya es al gusto un poquito de cada uno, ¿no? Y esto lo vamos a poner a cocinar durante unos 15-20 minutos, más o menos. No puedes hacer, pero es como les dijo, es al gusto. Es que... Cuatro más o menos de cilantro. Y como cierto, yo les voy a enseñar, este es el resultado del pollo. Lo he hecho es al final. Un poquito más, como unos 20 minutos, más o menos, ¿no? Eso ya, como os decía, es al gusto de cada uno ir revisando, poquito a poco, cada cinco, seis minutitos lo vais revisando. Y es que a nosotros nos gusta bien, bien, bien deshechos, bien blandito. Y mientras la salsa se cocina, vamos a proceder a picar, a desmenuzar el pollo. Este es el aspecto, ¿vale? De cebrada habíamos quedado hermanita, hermanita, hermanita. La hermana es la más fácil, hermano. ¿Sabes que en España te comen la pizza? Está rico y tenedlo de cucharadita. La hamburguesa. Sí. Este es el resultado ya de la carne Ah, se quedó de cebra Mientras se quedó de cebra Como podéis ver, está haciendo ahí choc-choc Tan característico Mientras se va acabando de hacer la salsita Podéis tener unas tortillas, aceite de oliva Y vamos a pasar a freírlas en la sartén A continuación, pues las dejaremos escurrir Según tenemos entendido, fijaros que buena pinta es Que tiene que hinchar, o sea, es darle un poquito Tiene que hinchar y cuando hinche Ya esbolle En los que tienen las tortillas No le puse a las tortillas de harina Es verdad No, no keller a ver, eh Pues te pusieras aceite sin venta Y vuelta y vuelta Pues este es el espectacular resultado de las tortillas Fijaros que buena pinta Es de harina, güey Es de harina Increíble Ya tenemos todo preparado para untar nuestras tortillas Ya la hemos sacado después de unos 15-20 minutitos de cocción para que chuchu se hiciera perfecta. Nuestro pollo, nuestro tirante, nuestro intenso y nuestra vallecita para ponerlo a durma. Así que no queda más que adelantarnos y ponernos a cocinar nuestras broderas enchiladas mexicanas. Y comenzamos. Primero enchiladita de la señorita Mónica. Nos ha cogido la tortita bien rica. Tortita, no tortilla, por favor, yo en espaleta. Tortilla bien untadita. Uf, pero eso está bien. Es que quema la salsa, claro, está recién sacada del fuego. Uf, hay que tener cuidado. Ay, 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 fijaros qué pibidada. Huele a puesto callejero, no digo más. Rellenamos, qué tremenda pinta, por favor. Vale, nuestro poquito se rellenó. Dentro le voy a poner un poquito de queso y la salsa. Vale, no hay que salsa para que tengamos este cancha, ¿no? Y este es el resultado de enrollar, muy atenta. Socorro, este es el paso clave. Ni nada queda mal. ¿Qué opináis? ¿Cómo les ha quedado? Van de quita rica. Y ahora procederemos a hornearlo y a fundir ese queso tan suavemente ruego que tenemos que dar. Así que, bueno, voy a hacer. Atentos a este momento porque es sumamente épico, sumamente único. Fijaros, qué acompañamiento de tortilla, por favor. Por favor, alguno que tenga un puesto callejero y quiera contratarme. Estoy en disponibilidad total. Ahora nos estamos en cuarentena. Pero fijaros qué clase para mover la tortilla. Voy a limpiar los dedos. Permitidme. Pollito sano, pollito rico. La mía, quiero que sea contundente. O sea, no quiero vainadas. Quesito suavecito de esto que le da un toque ahí. Mediterráneo, podemos decir. Y acompañamos con nuestra verdadera salsita. 100%. Estilo mexicana. Un poquito simplemente, pues como decíamos, para que no esté tan seco, ¿verdad? Y procedemos, fijaros el estilo, el acompañamiento de dedo que tengo. O sea, no solo ya es el estilo que me acompaña. Uf, que la rompo por hablar. Madre mía, cómo es su pura salsa esto. Y a continuación procedemos a dejar en nuestra bandeja. Madre mía, por favor, qué estilo tengo. Y ya que estoy, ¿qué estoy haciendo por aquí? Mmm, por favor, qué delicia. Vamos a acabar de montar todas y enseñamos el resultado final. Vamos a terminar simplemente ya para meter a la hora. Vamos a hornear todavía. ¡No, hombre! Déjalo ser. ¡Oh, bueno, no me hagas eso! O sea, la tortilla está caliente, el pollo está caliente. No sé si la van a gastinar, aunque es arriba, o si la van a dejar así y la van a hornear. Así ya te la puedes comer. Ya está. Parece torpida de amarillo, insisto. Que no dijeron. Yo sé, hombre. Que no supera senderina. No lo bajaron para consiguir un torpida de mayo y se alucinó en qué ciudad vivan. Estilo rancho, eso. La salsa no está mal. Se nos hace que te caen muchos tomates, ¿no? Sí, es un deliname por usar la china. Este es un torpida de nuestras seis enchiladísimas, ricas. Tiene un pitón absolutamente increíble. Vamos a echar las salsitas que sobran por el tema, ¿verdad, Mori? Sí. Y tengo que confesarlos que está absolutamente increíble, ¿verdad? Si algún inversor por aquí quiere que abramos un restaurante o una taquería en un puesto callejero, por aquí te dejo un restaurante o un restaurante o un restaurante o un restaurante o un restaurante. Las enchiladas, pero no quemarme, y cerrarlo para que lo latinen. Si te gusta más crujientito o menos crujientito, pues ya más tiempo o menos tiempo. Así que ahora nos vemos. ¡Oh, y fijaros, por favor, qué resultado tan espectacular que tienen nuestras enchiladas! Y esto ya es el toque final, 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 fijaros, delicia máxima, por favor. Y esto es como ponerle la corona a la reina. Esto es coronar el plato al máximo nivel, cilantro, para curar todos los males. ¡Adelante! ¡No hay que llevarnos al momento! ¡Un gran momento! ¡Un que ama, por lo menos para mí es el que más ganas tengo al momento de comarlo, ¿no? Para eso cocinamos. Para eso nos hemos tirado como horrenderías cocinando más o menos, así que nada. Vuestro provechito lo voy a enseñar a ser un primer plato para que veáis que la cebollita y el cilantro. ¡Ah, por favor, qué odio! ¡Qué odio! Delicia, hoy honor, bendíceme tú a mí, yo a ti, por favor. Te doy mi bendición, ahora tú a mí, dame la bendición. Te doy mi bendición. Sí, no sé nada. Con vuestro respeto, con vuestro permiso, provechito. ¡Uff! Fíjate el pollito, cómo se ha juntado. ¡Ya coman! Y no muerden, que no saben que saben. ¡Muérdeme, carajo! ¡Madre! ¡Coño! ¡Mmm! Han flipado los dos. ¡Por favor! Están flipando. Están mucho más buenas, ¿eh? Ese tiene como otro sabor, otra de estuda. Está muy bueno. Está súper suave, como que todo el sabor es nada de esta placa por encima del otro, pero el conjunto de sabores queda absolutamente increíble. Es que no, no sé, es un plato de aquí o sí, es que no. Lo más parecido que solemos hacer aquí es el canelones. Sí. Que son como rollitos también, pero se hace con carne de ternera o carne de res para vosotros. Y se hace como muy molido y al final se hace con pimiento, con tal y toda esa mezcla se acaba enrollando. Pero son rollos de pasta, de macarrones, no son rollos, digamos, de tortillas, es decir, de trigo de harina. Pero es que todo tanto la salsita y el tomate, cuando todo se junta, el quesito, por favor, otra delicia, otro mordisquito aquí para sacar. ¿Qué tal de pollo? Mmm, pues sí. Huecos de pollo. La mochila es tradicional, pues, que es el tortillo de maíz, pero ya es mucho pegue para otro continente. No sé cómo está nada de verdad en otro sitio, pero estamos ya en la trastilla. Sí, el tortillo de maíz en España, pero en todas las ciudades de Colombia está fácil. Fíjate, que todos los papás nos encantaron. O sea, fueron, no sé si de 10, yo le pondría un 7, un 7 y medio. Pero esto es de 10. Porque, bueno, no hemos probado, no estamos en la trastilla, no estamos en la trastilla. Siempre, con todo respeto y siempre metiéndonos en vuestra cultura, intentando poner los ingredientes más cercanos, lo que más se asemeja aquí. Yo creo que esto es muy parecido a lo que hacéis vosotros. Quizás no es un momento igual, pero vamos, en España no vais a ver nada tan igual como en el comercial. Entonces, la versión 100% mexicana en España. No sé cómo estarán las enchiladas de aquí, seguro que también están increíbles, pero te voy a confesaros que esto es una auténtica delicia. En serio, o sea, no es por quedar bien en el vídeo, esto de verdad, me encantaría enviaros un cachito a todos vosotros, de vivirlo en 170 y pico, mil cachitos, y enviaros un cachito porque lo iréis a disfrutar muchísimo. Es nuestra comida de hoy, eh. Es verdad, nosotros ya que hemos cocinado las 3 y media de la tarde, no se engañen, las 3 y media de la tarde. Así que nada, como este provechito, de verdad que nos ha encantado. Yo lo pondría, incluso por encima de los tacos, de verdad, el sabor y todo, me ha encantado. Pero los tacos, si ya le estoy tomando una nota de un notable alto, 7 y 7 y medio, esto le doy un 8 y medio, un 9. Porque el día que no se deberá, espero que llegue en el próximo vídeo. Así que estate al tiempo, papi Grim. No sé qué nota nos dais vosotros respecto al aspecto que puede tener estos. El otro día con los tacos, chicos, les dijiste que se asemejaban muchísimo, que os daban mucha envidia, mucho hambre. Así que nada, papi Grim, os espero que hayáis disfrutado. Este vídeo de otra vez, por lo menos, esta gastronomía mexicana, con otro mordisquito, a vuestra salud. Por favor, qué delicia. Y ahora sí, aquí me despido, espero, despidio. Y ahora sí, aquí me despido, de... Y ahora sí, aquí me despido, espero que desde casa, por favor, desde casa, estáis pasando un excelente día, papi Grim. Y los invito a hacer todas estas recetitas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, papi Grim. Sí, nacheros. Sí, nacheros. Vamos a hacer papi relleno. No, la última vez. Orina y gratinadas, la manchila. ¿Cómo es? ¿Qué opinas? Pues, está bien, este, evidentemente la chica sabe cocinar comida española, pero tuvo que haber visto alguna receta mexicana para utilizar los chiles que utilizó. Tienes, no, en Europa, no, cualquiera conoce los chiles secos y que van para esto. Tuvo que haber visto algún vídeo, pero, este, la reproducción de la enchilada es buena. Habría que probar en harina. En harina. Servicio que tenía mucho tomate, debía hacer más chile, más rojito, más rojo oscuro. Y a lo mejor en el mismo sartén donde, donde va a hacer chile. Sí. Pasear la, la, la tortilla, ¿no? En una pasadita, le dices el queso, lo envuelves. Sí, no, pero, este. No, pero está muy bien, o sea, como dices, respetando la, 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 la escasez de los ingredientes. De los ingredientes, la dificultad que tienes de encontrar ingredientes. Incluso, aquí en México hay una gran diversidad de enchiladas. Y nosotros, por ejemplo, en unas regiones de México no podemos reproducir las enchiladas o de otro, otra región, porque no tenemos algún tipo de chile o porque la receta es diferente en otra parte. Este, para hacer en España me parece que, que estuvo bien. Habría que ver, nomás ahí la harina si no se aguada con la salsa. Que sea más suda. Yo creo que por eso la adoran. Pero aparte, ya ves que aquí a veces utilizan para enchiladas la tortilla roja, que ya viene roja. Sí, la tortilla roja, entonces. Eso nomás acá en el norte, güey, en el centro sur no usan tortilla roja o le enchilan como ellos, como hicieron ellos. La tortilla roja nada más aquí en Montalegra la hacen, güey. Sí. Por ahí tenemos un video de, de enchiladas con chile rojo, tal cual que nos hay. Sí, pero ahí lo ponemos para, para que se vea, para que se vaya bien. Bueno, muy bien.